¿Por qué se dan en las cartas mensajes sociológicos antes de que pasen? Por ejemplo, como sabían en 1995, los de los actores que ven en la cocina, entre otras, de los paradigmas que se funden del conocimiento científico, de los modelos subjetivos de pensamiento, sin entrar en el hermetismo riguroso específico del método, del método científico. Si quieres ser perfecto, ánima, ven en lo que tienes, y dan algo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sin ti. Jesús, material celestial y natural. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diálogo, escritura y el sistema. Pero a causa de las formicaciones, cada uno tiene a su propia mujer. También que tiene que ver con él, que también es de un orden mundial, es la solidaridad. Es un encuentro de todos los individuos, todos los grupos, todos los grupos, la universidad de la idea, la universidad de la sociedad, la universidad de los ministerios. No para que las personas se unifiquen en ideales, en cuanto a una nueva sociedad, no, que no tiene que ver con el nuevo orden mundial, sino, o sea, preparar a la sociedad para el nuevo orden mundial, haciendo el gobierno tranquilo, que quieran entre ellos mismos. Dale un plan, el plan de la dieta de Andalos. Y mira lo que dice, dice, más de dos millones de copias de un día, toma el tuyo hoy, consigue el tuyo, se olvide. Entonces eso es muy promovible también por el gobierno. Y ese cuento también de la dieta del plan, y cómo paran con las personas para traer todas las dietas, todas las dietas, todas las que inviamos, y se meterán simplemente para que sigan el conjunto. ¿Cómo? Íntegramente al conjunto político del sistema, a su paradigma, el único que se impone en todo y en todos, el que atraviesa susceptiblemente las mentalidades, todas sus actividades subjetivas, a un de los sujetos sociales científicos. Esta es una presentación que pretende, en forma flexible, ver el modelo de control social, que cubre todos los ámbitos sociales, y a toda la dimensión cultural de las sociedades mundiales, y que remite la atención a todo eso, posando la atención al curioso caso de una particular escarta de un juego que no se ha analizado, recomunicado e informado, en forma que permita revelar el misterio del mismo. Otras, hacer un estudio serio en base al modelo cerrado del científico, cumpliendo el modelo de experimentación supera el espacio, los recursos, la información y el tiempo disponible. Pero acerca de hipótesis, pueden aproximar la reflexión, e ir avalando las hipótesis más verdaderas y serias al respecto. Al menos para un grupo que esté concientizándose de toda esta situación mundial. En verdad, me parece que el pueblo es mucho más que solo un pueblo, y el pueblo es muy bien en el paradigma simónico del control político en la sociedad actual, de los paradigmas de Thomas S. Jung, del conocimiento científico, de los modelos subjetivos de pensamiento. Sin entrar en el hermetismo riguroso específico del método, del método científico, sino que viendo íntegramente al conjunto político del sistema, a su paradigma, el único que se impone en todo y en todos, el que atraviesa susceptiblemente las mentalidades, todas esas también subjetivas, aun de los sujetos sociales científicos. Esta es una presentación que pretende, en forma flexible, ver el modelo de control social, que cubre todos los ámbitos sociales, y a toda la dimensión cultural de las sociedades mundiales, y que remite la atención a todo eso. Posando la atención al curioso caso de una particular escarta de un juego que no se ha analizado, ni comunicado e informado en forma que permita revelar el misterio del vivo. ¿Por qué se dan en las escartas mensajes sociológicos antes de que pasen? Posos, la información y el tiempo disponible. Pero acerca de hipótesis, pueden aproximar la reflexión, e ir avalando las hipótesis más verdaderas y serias al respecto. Al menos para un grupo que esté consciente.